¿Cuánto es el pago mensual de una casa aquí en los Estados Unidos? Aunque la mayoría de mis clientes lo que me preguntan es Juan Carlos, ¿cuánto es el pago para una casa que quiero comprar que vale 350 mil dólares? Bueno, ¿de qué voy a estar hablando en este video? Primero, en este video le voy a regalar el link de la mejor calculadora gratuita que hay en internet en este momento y te lo digo con la seguridad porque esta calculadora fue creada por mi equipo de inteligencia y la comparamos con todas las calculadoras gratuitas que hay para calcular el pago de una casa en los Estados Unidos Segundo, también te voy a dar el link de una página donde nosotros buscamos para tener una idea de cuánto va a estar el interés y así usted puede estar como que haciendo shopping en el mercado También te voy a dar un dato de cómo buscar el mejor rango de precios de casas cuando usted está queriendo comprar una casa, va a que la redundancia También les voy a estar hablando de qué cosa es el interés compuesto y cuál es la fórmula que utilizan los bancos para calcular el pago mensual de su casa Y por último te voy a estar explicando de que cada vez que usted le da un like a este video que está viendo ahora, sí, aquí abajito si te queda a un centímetro de tu dedo pulgar si usted le da like, te voy a estar agradeciendo por eso y si se suscribe al canal, pues te voy a felicitar porque te van a hacer más videos como este y así te vas a educar como mismo me he educado yo y he podido lograr la libertad financiera Ah, y también si usted es de los que llega hasta el final voy a estar leyendo todos los comentarios o preguntas que usted haya dejado en videos anteriores y esa es la forma que usted y yo podemos estar comunicando Así que si usted tiene una pregunta, déjelo en los comentarios que en cada uno de los videos que va saliendo voy a estar mencionando su nombre con su comentario y mi respuesta sobre su pregunta Primero quiero dar mi disclaimer o descarga de responsabilidad Yo soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas y los realtors no tenemos autorizado a hablar cosas que no tenemos licencia y este tipo de cosas de cuánto es el pago mensual de una casa la persona ideal y autorizada con licencia para explicarle mejor eso es un prestamista que trabaja para un banco del cual le va a estar prestando ese dinero por la experiencia que yo tengo y gracias a ustedes he sido el top 1% de los realtors aquí en Las Vegas por eso es que voy a estar dando aquí mi experiencia personal y de cómo yo he ayudado a muchos otros clientes míos en base a la información que me han dado los prestamistas que son los encargados de dar esta información a usted pero si este es como yo, que le gusta estar un paso adelante y quieres usar la tabla que te dejo tú puedes hacer tu tarea y puedes sacar cuánto es el pago mensual de la casa Bueno, respondiendo a la pregunta de cuánto es el pago mensual de una casa de 350 mil y pongo este número como ejemplo pues en dependencia de cuál es el número va a ser el pago mensual y bueno, no solamente depende del monto por el cual usted quiera calificar o la casa que usted quiera comprar sino que también depende de muchos factores como por ejemplo, más que nada el interés el cual existe en el momento en que usted está comprando su casa no es lo mismo comprar la casa con un interés del 3% que una casa con el interés al 7% que en el momento en que estoy haciendo este video los intereses en los Estados Unidos están por ahí, por arribita del 7% en dependencia si es convencional o FHA lo puede encontrar más bajo en un FHA y un poquito más alto en un convencional si quieres saber cuáles son las ventajas y desventajas de un préstamo FHA con un convencional te voy a dejar el link de este video que hablo sobre esto otro de los factores que influyen en el pago mensual de una casa según el monto que usted está buscando es los taxes de la casa y los taxes varían en dependencia del estado donde usted vive también depende del estado donde usted viva la aseguranza por ejemplo, en Florida, como está expenso a tener huracanes y desastres naturales que pueden destruirte la casa entonces las aseguradoras tienen que cobrar una prima más alta en esos estados y bueno, la aseguranza de una casa la puedes encontrar desde 2.000 y algo o más de 5.000 en dependencia de cuánto valga la casa para que tenga una idea, eso sí te influye bastante en el pago mensual y por ejemplo, en Nevada, como no hay desastres naturales la aseguranza de una casa, pues por lo general está entre 800 a 1.000 y algo depende del valor de la casa para que usted tenga una idea, usted puede hacer una cuota con por ejemplo, la aseguranza que usted tiene en el carro pues mucha gente pide hacer un combo entre la casa y el carro y muchas veces las aseguradoras le hacen una rebaja o un descuento por tener más cuenta con ellos otro de los factores que influye en cuánto va a ser el pago de su casa es la intención que usted va a tener con esa casa si usted tiene la intención de vivir la casa es lo que en inglés se llama owner occupy o usted tiene la intención de tener esa casa como ocasional o usted tiene la intención de rentar la casa o tener esa casa como inversión y en dependencia de cuántos tipos de unidades de qué tipo de unidad es la que usted está comprando eso también influye en el interés de la casa que le va a estar dando el banco por lo tanto también influye en el pago mensual de la casa como también influye cuánto va a ser el pago de la casa en dependencia de si usted utiliza programas de ayuda o no pues cada programa de ayuda tiene diferentes condiciones y una de las condiciones que más se ve cuando el gobierno o el estado donde usted vive le da un programa de ayuda es que ellos tienden a subir un poquito el interés o un poquito bastante es una de las cosas que siempre les aconsejo revisar antes de usar un programa de ayuda y si no ha visto mi video que les voy a dar por acá de cuáles son las desventajas de usar un programa de ayuda pues se los recomiendo para que lo tengan en cuenta bueno estos son unos de los factores que tiene el pago mensual hay otros más o menos para que tenga una idea déjame y te muestro lo que se llama el mortgage calculero esta es la famosa calculadora que hizo mi equipo de inteligencia y yo te puedo casi que asegurar que esta de todas las que encontramos te da la mayor cantidad de información posible en una misma calculadora pues aquí por ejemplo usted pone yo quiero comprar una casa de 350 mil le pone el interés que esté en el momento déjese cuenta que siempre el interés de un préstamo convencional va a ser más alto que de un préstamo FHA en estos momentos usted puede encontrarse un interés del 7% convencional FHA sea el 6.5% aquí por defecto tenemos algunos números nosotros para decir cuánto es el down payment pero usted puede cambiarlo por lo general el down payment de un FHA puede ser entre un 3 a un 5% si es el 3% pues no todos pueden calificar para ser el 3% pero puede usted tantear según lo que le diga el banco entonces la mayoría de los programas convencionales usted puede calificar con un 5% inclusive aunque ya hayas comprado una casa si vas a comprar tu segunda casa por lo general es un préstamo convencional del 5% y si no has visto mi video de cómo comprar una segunda casa con el 5% te lo voy a dejar por acá yo sé que te va a servir de mucho entonces en esta tabla tú puedes poner lo mismo el porciento de down payment o puedes seleccionar y escribir cuánto tú quieres poner de down payment por supuesto yo te aconsejo de que mientras menos down payment usted ponga mejor pues el dinero que le queda restante puede utilizarlo para arreglar su casa o para quizás hacer un estudio en su casa o mejor todavía dejar dinero para el próximo año comprarse otra casa y quizás con el 5% de down payment bueno aquí te pongo los cálculos del down payment y de los costos de cierre yo te puse de nuevo un 3% eso varía depende del banco que estés utilizando por lo general los bancos utilizan entre el 2 al 3% yo te puse el 3% mejor que te crean las expectativas y bueno si usted está comprando una casa de 350.000 aquí automáticamente te va a salir según lo que tú pongas te va a salir lo que va a necesitar pero por lo general si usted hubiese calificado para un 3% pues esto puede variar bueno así ya sabe que más o menos usted va a utilizar un 6% en este caso serían 21.000 dólares para una casa de 350.000 y si es un préstamo FHA pues estamos hablando de que tiene que usar alrededor de 22.750 si usted viene aquí le da click aquí donde dice avanzado en la flechita pues te va a salir muchas cosas las cuales tú puedes modificar si le das al botoncito le puedes tachar y ponerle por ejemplo que es 650 de aseguranza si es que ya usted habló con su aseguradora y le dijo eso esto puede ser lo mismo anual que mensual y en dependencia si es un préstamo convencional o un préstamo FHA usted lo puede modificar para que usted tenga una idea mejor también como le dije los taxes es un factor que te puede cambiar el pago mensual de la casa pues cuando usted está viendo una casa online lo primero que tiene que chequear es los taxes en algún lugar te lo va a decir en ejemplo este aquí al final abajito dice taxes anuales y esos son los que tú vas a venir aquí a la calculadora y dices que vas a poner en vez de en este caso por ejemplo nosotros pusimos 2600 que es como que casi el máximo pues en esa casa que te salió ahí es de 874 lo mismo lo vas a poner para el préstamo convencional como para el anual esto te dice que es 73 dólares al mes y eso te va a hacer cambiar todos los números de cuánto va a ser el préstamo que te van a dar de una casa de un préstamo convencional y para un FHA y esto te va a decir cuánto es el pago aproximado de una casa de 350 mil con el 7% de interés si es convencional o con el 6.5% de interés si es FHA pues tan simple como esto es lo que yo le invito a estar jugando cada vez que esté viendo casa según el precio de la casa cuánto es el pago mensual también si tiene una asociación se la puedes poner ahí y por supuesto la mayoría de los bancos para casas primarias van a ser de 30 años pero usted puede también elegir pagar por 20 o 15 años o poner otra cantidad y ahí lo puedes poner también bueno como uno de los bonos que casi siempre doy al final acá también le tengo en esta tabla un desglose de si usted quiere hacer un pago extra mensual de lo que usted quiera vamos a decir 200 dólares al mes esto te va a decir cuántos años tú vas a estar ahorrándote en este caso si pagas 200 usted va a estar ahorrando ese 6 años que es lo que equivale a 72 pagos y bueno te vas a estar ahorrando en intereses 171.994 bueno si no has visto mi video de cómo pagar tu casa en 10 años también te lo voy a dejar por ahí arribita y aquí bueno aquí le dejo esa tablita abajo para que aquí te dice cuánto es el pago mensual cuánto de ese dinero que tú pagas mensual va al principal de la casa cuánto va al interés cuánto balance te va quedando y cuánto vas pagando al interés de la casa como te prometí también te voy a enseñar cómo entender la tabla donde tú puedes tener una idea de cómo está el interés en el mercado en el momento que está viendo este video y que por supuesto estés comprando una casa ahí abajo te dejé el link este y esto se llama mortgage news daily lo puedes encontrar en google y por lo general yo quito estos pagos de 15 años 30 años jumbo estos son préstamos con interés variable lo cual no se los recomiendo por eso una de las razones que se cayó el mercado en 2008 porque utilizaba muchos intereses variables por eso la mayoría de los préstamos de primeros compradores o para personas que van a vivir en su casa los préstamos son de 30 años y como la mayoría de los préstamos son convencionales que es lo que se llama estos 30 años fixes o 30 años FHA en este momento usted pone por arribita te puede dar cuenta que un préstamo en agosto 7 podemos ver que los intereses están de un convencional en 7.5 y el FHA está en 6.71 ahora esta tabla tienes que llegar hasta el final y leerte las letras chiquitas y esto dice que esos escenarios son para un LTV de 75% que quiere decir LTV long to value lo que traducido a eso es decir el préstamo va a ser de 75% por lo cual quiere decir que usted tiene que dar para darle esos intereses un 25% de down payment para una casa de 300.000 el 25% son 75.000 dólares lo cual la mayoría de las personas no lo tienen y también dice que esto es para una persona que tenga un FICO score es decir el crédito de 760 o por arriba así que si usted la mayoría de la persona que está comprando casa y pone poquito down payment y su crédito está por debajo de 760 póngase un interés un poquito más alto y bueno ahora que hablé de crédito se me olvidaba que el crédito es una de las cosas más importantes porque si usted tiene un crédito bajo eso va a ser que el interés le suba y si el interés está más alto eso puede ser que te califiquen por menos porque el DTI el debt to income ratio no te da entonces eso puede ser un factor de que no te puedan calificar para lo que tú realmente quieras pues el pago mensual de una casa más que nada depende del ingreso y de las deudas que usted tenga y para eso vamos a estar hablando de otro video pronto de la otra calculadora que tengo ahí que se llama forability calculeiro que te va a decir la seguridad según tu ingreso tus deudas para cuánto usted va a poder calificar te digo este mortgage calculeiro es ya tú sabes que vas que estás viendo una casa que estás calificado y tú lo que quieres saber cuánto es el pago mensual pero si usted no tiene ni idea y quiere estar empezando y bueno yo tengo un salario tengo una deuda para cuánto puedo calificar ese video viene pronto por eso asegúrate de suscribirte para que no te lo vayas a perder lo otro que dijimos que íbamos a hablar es cuál es el mejor rango de precio que puede buscar para comprar mi casa y bueno eso sí va a depender del estado donde esté y de el ingreso y sus deudas como estaba diciendo anteriormente por lo tanto usted lo que tiene que ver para cuánto usted califica y en dependencia de eso cuánto va a ser el pago mensual y eso le va a decir cuál es el valor de la casa que usted debería estar buscando pero eso depende del estado donde viva porque por ejemplo si usted busca aquí en Las Vegas una casa por debajo de 250 mil no va a encontrar ninguno empieza a encontrar algo por arriba de los 300 mil y me imagino que eso es diferente en California y en California es diferente en cada uno de los estados donde esté viva y es diferente en New York Miami Texas póngame en los comentarios dónde es que usted vive y cuál es el promedio de las casas que hay para que tenga una idea en Las Vegas el promedio de casa anda por los 450 mil son estadísticas de julio del 2023 en dependencia de cuando usted está viendo este video pues estos precios van variando de hecho como usted ve no es lo mismo el precio promedio de las casas en enero del 2020 el promedio de los precios de las casas era de 305 mil y ahora en julio del 2023 450 mil es decir que en cuestión de tres años las casas han subido por alrededor de 145 mil dólares ya usted puede ver aquí en esta gráfica que desde mayo empezó a bajar los precios de las casas y después sube la verdad que el mercado es un cachumbambé si usted quiere ver mis videos sobre como yo casi te puedo garantizar que los precios de las casas en los Estados Unidos a fuerza mayor tienen que estar subiendo y más aquí en Las Vegas Nevada pues te lo dejo por aquí arribita si usted quiere ver Casa de Las Vegas lo que usted tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla pedirme una lista en el área que usted quiere es completamente gratis y sin compromiso y bueno si usted vive en otro estado usted lo que tiene que llamar es un realtor o llamarme a mí y yo te puedo recomendar a un realtor que te pueda dar esa lista de gratis pero antes yo te recomiendo ir a un banco ver si usted califica o no para cuánto usted va a calificar bueno y por último le voy a estar hablando de qué cosa es el interés compuesto bueno el interés compuesto es lo que utilizan los bancos para poder calcular ese pago mensual del préstamo que le van a estar haciendo y bueno te voy a dar algunos chismes de la historia de dónde salió el interés compuesto bueno según Chad GPT el desarrollo de la fórmula de interés compuesto ocurrió en el siglo XVII por John Napier en 1614 Napier introdujo los logaritmos lo que son herramientas matemáticas fundamentales para los cálculos del interés compuesto sin embargo no existe un único individuo que haya inventado la fórmula de interés compuesto tal como la conocemos hoy en día la fórmula ha sido refinada y estudiada por muchos matemáticos y expertos financieros a lo largo de los siglos y su forma definitiva es una combinación de contribuciones de diversas personas a lo largo de la historia bueno y llegamos a la parte que me gusta a mí es donde yo puedo interactuar con usted respondiendo todas sus preguntas y comentarios así que si llegó al final del video se lo agradezco y aquí viene donde yo lo puedo mencionar por su nombre así que me deja su nombre en sus comentarios y bueno cuál es su pregunta aquí tengo a Willy nos preguntó Juan tráenos por favor tu experiencia con el purificador de agua en la casa si vale la pena muy buena pregunta déjame darte un like y un corazón Willy yo personalmente tengo un purificador de agua quizás debería ser un video para eso no sé pero te lo voy a resumir aquí a lo cortico yo creo que es muy importante ahora ojo con eso porque a mí me tocaron la puerta como mismo me tocaron los paneles solares y el purificador de agua me costó unos 5 mil dólares cosa que porque tuve que pagar los 5 mil dólares al contado si no los intereses eran como el 20% y a pesar de que mi crédito era como más de casi 800 de crédito los bancos que utilizan para financiar estos purificadores de agua son bien malos y cobran a intereses altísimos por lo tanto si usted está pagando un purificador de agua te dan pagos bien bajitos lo vas a estar pagando por más de 5 o 6 años y te puedo asegurar que vas a estar pagando miles de dólares más por arriba de lo que realmente te va a costar ese purificador yo recomiendo de que vayas a Costco a Amazon Lowe's Home Depot ahí es donde debes hacer shopping buscar los mejores precios hacer un poquito de research online porque vas a encontrar los mismos productos casi por muy bajos precios yo si recomiendo el purificador de agua yo por ejemplo uso uno que tiene agua alcalina pero una cosa es lo que te entra el sistema grande en la entrada principal de la casa que eso lo hacen para suavizar el agua y que no te pica tanto la piel no sé si usted lo que está acabado de llegar aquí a Las Vegas vas a encontrar que la cama te pica que todo te pica y es un poco por el clima tan seco y por eso bueno por eso es que se venden yo te recomiendo que quizás lo ponga pero no gastar tanto por uno de esos de hecho tuve una cliente hace poco que compró uno por 9 mil dólares la verdad que una estafa pagar tanto dinero por eso ellos te dicen que te van a dar jabones a veces que te dan shampoo y que bueno que ya no tienes que comprar agua pero lo que no te dijeron es que entonces en vez de traer agua tienes que ir a la tienda a traer bolsa de sal que es lo que se utiliza para suavizar esa agua y las bolsas de sal mi gente están en estos momentos como por los 8 dólares lo que si te recomiendo definitivamente es comprarte un sistema de reverse osmosis que tenga para agua alcalina eso lo he visto en Amazon y cuesta menos de 300 dólares aquí tengo este comentario de UserHK1 User si me pudieras poner tu nombre en tu comentario te lo agradezco porque me gustaría llamarte por tu nombre no sé si estoy hablando de un hombre o una mujer pero muchísimas gracias por tu comentario te voy a dar un like y un corazón dice una información muy interesante y completa excelente video y este está hablando sobre las 5 mejores tarjetas de créditos personales en el 2023 de las cuales yo uso y te dejo algunos links que creo que te van a poder servir a ti para ahorrar y hacer dinero aquí tengo otro de Gustavo Avila dice excelente información para hacer el mejor uso de las tarjetas de crédito pues gracias Gustavo aquí te dejo un like un corazón y bueno gracias por tu comentario bueno y por último tengo aquí este de Santa Alicia Peña dice que bueno la continuación del uso de las tarjetas y ver cuál te conviene más y en qué tienda puedes comprar gracias pues gracias a ti aquí te dejo un like un corazón aquí te dejo un comentario bueno eso es todo por hoy ya usted sabe si está queriendo comprar o vender una casa aquí en Las Vegas mi nombre es Juan Carlos Carrera soy su Real Estate hispano aquí en Las Vegas nos vemos un próximo video así que no se olvide de darle like y suscribirse porque esto es lo que YouTube recomienda para que así yo pueda seguir haciendo video chao ¡Gracias!